Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar del álamo. El álamo es un árbol principalmente hermoso, grande y muy buscado por sus diferentes usos. Entre las características más llamativas de este árbol está su forma cilíndrica que da un aspecto de elegancia y belleza sin igual. Este árbol, al igual que el ficus, es sembrado mayormente para su uso ornamental en parques y clubes, debido a que aporta una presencia inigualable por su belleza y color tan característico, además de la sombra que puede dar. También es utilizado por tener diferentes propiedades medicinales, que son utilizadas para diferentes cosas como dolencias, inflamaciones e incluso diuréticos. La madera del álamo resulta muy útil para las industrias de madera. Sin embargo, por ser tan ligeras, no lo utilizan para muebles que deban soportar peso, sino para hacer cajas de maderas que son transportadas en barcos o aviones. Protege bien lo que lleva dentro y no aporta un peso extra excesivo. Existen varios tipos de álamo. Entre ellos varían los colores, la altura y las características que deben tener la zona en la que se encuentran, para que puedan crecer de forma saludable o siquiera nacer. El álamo más común, que podrás ver en imágenes de internet o incluso en las películas OTV, es el álamo blanco. Crece mayormente en Europa y África y es característico por su copa frondosa y de gran altura. Una de las especies más curiosas que existe del álamo es el álamo chino, el cual es uno de los más pequeños y tal como su nombre lo dice, solo crece y se reproduce allí, en China. Esto se debe a las características que tiene la tierra y la temperatura que tiene este país. Entre todos los tipos de álamo que pueden existir varían los colores y tamaños, pero la forma tan particular que tienen nunca cambia. Y es que esto es lo primero que se ve a la hora de reconocer un álamo en algún lugar. Características del álamo Este árbol, a pesar de tener un aspecto muy delicado por su porte alargado y color extravagante, realmente no necesita de muchos cuidados para crecer sano, más que los elementales que se deben tener con cualquier otro árbol. Su crecimiento es bastante rápido, así que es utilizado para sembrarlos en campos abiertos, bien sea con fines de estética, para luego utilizar sus propiedades medicinales o incluso para ser talados y aprovechar su ligera pero resistente madera. El álamo también es utilizado como cortavientos por la gran altura que suele alcanzar, además de ser uno de los pocos árboles que cuentan con una copa tan tupida y resistente. El tronco de este árbol es bastante delgado, sin embargo, está bien fijado al suelo con sus raíces y se levanta completamente erguido. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.